La soledad Cuando te vuelves religioso, te vuelves solitario Entonces ya no hay sociedad para ti Estás solo Y aceptar esta soledad interior Es la transformación más grande que te puede suceder Porque la mente tiene miedo a estar sola Siempre quiere a alguien a quien aferrarse Estando solo, un temor se apodera de ti Solo Inmediatamente corres hacia la sociedad Hacia un café, una conferencia O a una iglesia A un lugar donde haya mucha gente Donde puedes sentir que no estás solo Donde puedes perderte En la muchetumbre Por eso la muchetumbre se ha vuelto tan importante Porque ya no te sientas solo Pero un hombre religioso Es un solitario Él no quiere perderse entre los otros Quiere hacerse más consciente y alerta Él acepta la verdad De que todos estamos solos Y de que no hay posibilidad De ninguna unión El solitario vive su soledad Y la disfruta Eso no quiere decir Que no se desenvuelve en la sociedad Al contrario Solamente él Puede participar Verdaderamente En la sociedad Eso no quiere decir Que no ama Al contrario Solamente él Puede amar Verdaderamente Porque su amor No es como una droga El OPEID Se pierde en el otro Puede compartir Puede darse a sí mismo Completamente Y aún Permanecer Él mismo En su interior Permanece Permanece Solo Ahí Nadie puede entrar En el camino Más interno De en el centro Más interno De tu ser Estás solo Ahí está La belleza De la soledad Pero Sucede lo contrario Tienes temor A la soledad Porque Naces En la sociedad Has sido Criado En la sociedad Has vivido En la sociedad Te has olvidado Completamente De que puedes También estar Sol Entrar en la soledad Por unos cuantos días Es hermoso Y luego Regresas a la sociedad Pero traes Tu soledad Contigo Aún Estando En la sociedad Permaneces Consciente De tu soledad Puedes Sentirte Solo En la muchetumbre O puedes Sentirte Estando Con la muchetumbre Sentirte Solo Puedes Puedes Ir a una Cueva Permites Aún Pienses En la Sociedad No Estás Realmente Solo Llevas Aún La muchetumbre En tu Cabeza No Hay necesidad De ir A una Cueva Puedes Estar Solo En la Muchetumbre Trátalo Siéntate En una Panca En una Plaza Donde Pasa Mucha Gente Y Siente La Soledad Interior Así Te vuelves Un Solitario Verdadero Escuchemos Una Historia Un Buscador Vino Vino Con Un Maestro Que Estaba Sentado En su Casa El Hombre Entró Y Dijo Maestro Enséñame A Belita El Maestro Dijo No Traigas Toda Esta Muchetumbre Contigo Entra Solo El Hombre Vieró Hacia Atrás Y Viendo Que No Estaba Nadie Más Viendo Con Él Dijo Estoy Solo Entonces El Maestro Se rió Y dijo No Mires Hacia Atrás Mira Hacia Adentro Entonces El Hombre Cerró Los Ojos Y Miró A su Mente Se Dio Cuenta De que Aún Llevaba La Imagen De Su Esposa De Sus Hijos A La Mente Aunque Los Había Dejado Atrás En La Ciudad También Sus Amigos Estaban En Su Cabeza El Maestro Dijo Primero Vacía En Tu Cabeza De Esta Multitud Luego Podemos Hablar De Meditación El Hombre Se Retiró A Un Templo Ahí Se Quedó Hasta Que Pudo Librarse De Esta Muchetumbre En Su Cabeza Después Regresó Con El Maestro Y Se Quitó En La Puerta El Maestro Miró Por Un Tiempo Luego Dijo Ahora Puedes Entrar Ahora Estás Solo Ahora Podemos Hablar Solo Tú Y Yo Sigue Otras Personas Que Te Distraigan ¿ às ¿ T Hostas Tense T T T T Gracias por ver el video.